Papi, oye lo que te voy a decir Tú dices que tengo las chuletas trepas, pero Si tú dices que el dinero no cambia las personas Simplemente no estás haciendo dinero Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros Voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero Y si me retiro, les dejo te insisto y también se jodieron Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero En tu cabrón no los tengo mamando, parecen juzgueros Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero Yo soy artista, pero vivo como un caporranquero Se junto Pablo y Gustavo, en una finca contando los chavos El primo de peso, pluma cabrón, yo soy peso pesado Pa' los que roncan de bravo, yo me los como y los cago Tengo una suite en condado, cuatro putas que me clavo En Santurce, soy yo en Lang en Chicago Pa' mis hijos la combi son kids Ronca y te dejamos sin frontis A mí siempre se me va la mano, voy a cambiar mi apellido a Austin Smith Tengo llena como tres caletas, el dinero se guarda en maletas Tú me odias a mis tres puñetas, quien tú se lo mamas a mí me respeta Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros Voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero Y si me retiro, les dejo te insisto y también se jodieron Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero En tu cabrón no los tengo mamando, parecen juzgueros Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero Yo soy artista pero vivo como un capo ranchero El primero fue un Daytona, nunca tuve fecas, trabajé mil horas Que sigan buscando pero no tuvieron la escuela de grandes personas La que se navega a 4-5 y llora, el que pegó su propia banda sonora Ahora varios ya me prenden veladoras, la cuenta la mandan a la contadora La cadena de infinito y nunca se me traba la que traigo el cinto Su Perona y 4-5, el Houston hasta Puerto Rico De México es el chamaquito y aquí sigo firme, cuento billetitos Por eso yo nunca me agüito, ni sufro por ningún culito Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros Voy pa' 20 años dándole palos como un pelotero Y si me retiro les dejo Team City, también se jodieron Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo mamando, parecen juzgueros Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero Yo soy artista pero vivo como un capo ranchero Oye Flow, oye flow, oye test the flow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!